¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaban de salir los nuevos OVNI Chips, así es. Si nos vamos a los desafíos de la OVNI Espada, ya tenemos OVNI Chips en Cañón, Condominio, Eclarin y Los Molinos. Así que vamos a una de esas ubicaciones y les enseño cómo conseguir esos OVNI Chips. En este caso vamos a empezar por Eclarin, ya que empezamos la partida y salimos al ladito. Así que vamos a enseñarles esas tres ubicaciones. La primera ubicación de todas va a ser hasta arriba del edificio. Aquí, les enseño en el mapa. Ahí. Venimos y lo tomamos. Para eso nos vamos a tener que aventar hacia acá. Y de aquí vamos a seguirnos todos derecho por acá. Vamos a saltar y vamos a ver que... ¡Eh, eh, eh! Lo que hay arriba. Arriba de este lugar vamos a tener nuestro segundo OVNI Chips. ¡Eh, no llego, no llego! Ahí está. Aquí está nuestro segundo OVNI Chips, en este lugar. Y ahora vamos por el tercero. El tercero lo vamos a tener exactamente en la biblioteca, acá. ¡Eh, eh, eh! Hay que tener cuidado con las personas que nos intentan matar. Eso es exactamente aquí, en ese edificio. Ahorita les enseño en el mapa. Es ahí. Ocasiones de los OVNI Chips que se cuadran en el clarín. Bastante rápido y sencillo como conseguir este desafío. Espero que les haya gustado este video. Para conseguir sus OVNI Chips, ya saben que si les gustó, le hagan su manita arriba. No olviden entonces el código SASE, UB3, en la tienda en el Fortnite. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.